Año nuevo, aires nuevos. Si tu propósito es mudarse este año, échale ojo a las mejores colonias para rentar desde 6 mil pesos al mes. De acuerdo con un reporte realizado por Century 21, esta es la selección de colonias que tienen un costo promedio accesible que va desde los 6 mil pesos a los 18 mil. Por su conectividad, ubicación y sobre todo por su precio, estas 27 colonias tienen todo para ser la zona en tendencia. A continuación, te presentamos un listado de las colonias trendy para rentar este año. Benito Juárez, promedio 17 mil, Moderna 9 mil, San Simón 11 mil, Santa María Nono Alco 14 mil, Cuauhtémoc 19 mil 500, media de construcción 90 metros, Atlampa 6 mil 800, Buenavista 9 mil 500, Asturias 7 mil 700, Miguel Hidalgo 32 mil y media de construcción 135 metros, Torre Blanca 7 mil 800, Dos Lagos, 15 mil, Cuauhtémoc Pencil 15 mil, Tlalpan 11 mil 500 y media de construcción 90 metros, Tlalpan Centro 11 mil 800, Popular Santa Teresa 9 mil 800, Arboledas del Sur 11 mil 500, Azcapotzalco 9 mil 300 y media de construcción 65 metros, El Rosario 6 mil, Pro Hogar 7 mil 500, Nueva Santa María 8 mil 800, Álvaro Obregón 20 mil 500 y media de construcción 100 metros, Olívar de los Padres 16 mil 500, Florida 21 mil, Molino de Rosas 8 mil 300, Gustavo Amadero 7 mil 800 y media de construcción 67 metros, Guadalupe Insurgentes 7 mil 800, San Juan de Aragón 2nda sección 7 mil 600, Lindavista Norte 13 mil 500, Iztacalco 7 mil 600 y media de construcción 60 metros, Bramadero Ramos Millán 8 mil, Militar Marte 10 mil, Santiago Norte 7 mil 800, Venustiano Carranza 7 mil 800 y media de construcción 60 metros, Moctezuma 2nda sección 7 mil, Jardín Barbuena 8 mil 800, 20 de noviembre 7 mil 800. Te recomiendan al momento de la elección, es indispensable asesorarse con un experto en la industria y con un pleno conocimiento de la ciudad.